Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver la mejor forma de representar números en Cesar, ¿vale? Este post va a ser muy corto, así que, bueno, aproveché a darle un buen like y suscríbete y todas las cositas, y lo que vamos a hacer es ir al código bien rapidico, y lo que os explico es muy sencillo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que voy a mostrar cómo representar números enteros, ¿vale? Cuando representamos un número entero, lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, si es un número hexadecimal, podemos hacer que sea in 32, 32, o bueno, que podéis poner var, ponemos ex, y ahora le definimos que es un hexadecimal, ¿y cómo lo hacemos esto? Pues los hexadecimales son todos 0x, y luego le pones, a ver, 0 por lo que sea, ¿qué demonios pasa? 0, vale, algo ha pasado con el teclado, 0x76, ¿vale? Esto es un número hexadecimal, y esto porque no va, vale, vale. Es un int 32, por detrás esto es un int 32, ahora lo veis ahí. Bueno, y lo mismo podemos hacer con los binarios, var, binary, hacemos aquí 0b, y luego pues le pasamos, perdón, un número binario cualquiera, y esto es un binario, ¿vale? Estos son formas de representar números. Además, tenemos la forma de hacer longs, ¿vale? Hacemos un long, por ejemplo, es un número normal, vale, el valor, y hacemos 43, yo no sé, 2, 0, 9, 4, 1, 2, y 0, 16. Todos conocemos esto, ¿vale? Esto es una forma de representar los números, simplemente ponemos aquí los números, y esto puede crecer exponencialmente hasta así, ¿vale? Y la pregunta es, bueno, tan grande no, tan grande tampoco, bueno, hasta aquí. Y la pregunta es, ¿qué número es este? ¿Vale? Esto es muy difícil de comprender, ¿vale? O sea, tú lees esto y no tienes ni idea de qué número. Entonces, hay una forma muy sencilla de describir qué número es, que es cada 3, tú lo que puedes hacer es añadir una barra baja. En verdad puedes añadir la barra baja donde quieras, porque la va a ignorar el código, pero a la hora de ver el número, si tienes que hacerle un hardcode en el código, por lo que sea, es mucho más fácil de entender, ¿vale? Esto es 43 billones, 209 millones, 412 mil, 16. Este número es muy difícil también de pensarlo al momento, ¿vale? Tú imagínate que tienes a tu CTO, o a tu CTO no, a tu Product Owner, o tu Product Manager, o el que sea, y te dice, vale, quiero este número, 43 billones, no sé qué, no sé cuántas, y vas a empezar a ver, espera, 43 billones, vas a ir poco a poco. Entonces, yo propongo una solución de la que estoy muy orgulloso, ¿vale? Que es una librería que he creado en GitHub, a la que por supuesto te invito a la que vayas y le des un par de estrellitas, ¿vale? Vas aquí, se llama Numerize. Esta librería lo que te permite es escribir los números con texto. Entonces, la solución que yo propongo a esto es muy sencilla. Tú coges y vas a Nugget y te descargas un paquete que se llama Numerize. Este paquete Numerize, aquí lo tenemos, creado por mí, te permite escribir los números así que son tan grandes, bueno, en verdad te permite escribir cualquier número, pero es que son así tan grandes, en formato que tú lo lees, y es muy fácil de leer, ¿vale? Tú esto vuelves dentro de un mes y 43 billones 209 siguen siendo 43 billones 209, ¿vale? No tienes que leer cuántos ceros tiene, ni todas las historias. Entonces, es muy fácil de recordar y es muy fácil de ver. Entonces, si vamos aquí y hacemos var error, y hacemos aquí, por ejemplo, Numerize, punto 40, dame aquí, 3, punto billion, porque son los primeros, son billones de los americanos, no los españoles, en este caso, en el caso de español desconocidos de América sería millardos, ¿vale? Bueno, pero claro, seguimos, eh, 200, vale, 200, 100, 9,000, no, 200, 9,000, no, 200, 9,000, no, 200, 9,000, ¿ves? Ya hubiera tenido ese error, lo hubiera tenido ya múltiples veces, pero como lo he visto, 200, 9,000, y luego seguimos, 400, perdón, 400, and 12,000, y finalmente, pues 16, 16, ¿vale? Y este número nos devuelve un Numerize, ¿vale? Este Numerize, este Numerize es tipo Numerize, pero también podemos hacerlo Int, ¿vale? O también podemos hacerlo String, ¿vale? Y este String, String con una R en el medio, y este String nos va a imprimir el valor. De hecho, tengo aquí unos Test, ¿vale? Obviamente tengo aquí unos Test, y como veremos, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Esto lo podemos hacer así también, ¿vale? No hay ningún problema en hacerlo así, es que esto lo añadí más tarde. Entonces, si tú ejecutas esto, ¿vale? Vemos como nuestro Numerize nos devuelve 43,209,412,016, que es básicamente el número ese grande que hemos dado antes, que es imposible de seguir, si no es imposible de seguir. Entonces, ahora si ejecutamos esto, pues nos va a pasar, porque... Porque básicamente eso, porque funciona, ¿vale? Funciona perfectamente. Ahora, mi siguiente objetivo, si queréis contribuir, podéis hacerlo, porque yo no tengo mucho tiempo, es básicamente que tú coges un Int y lo convertes en un Numerize, ¿vale? Así puedes hacer, pues, el PM te dice, oh, sí, queremos que este número, además de ser un número, aparezca como texto. Y esto, ¿por qué no se ejecuta? Bueno, ha pasado, pero no sé por qué no está aquí. Le podemos poner un Breakpoint, a ver. Bueno, ahora aquí ha parado, ¿vale? Y si vemos el resultado, Evaluating, ¿vale? 43,200, ¿vale? Pues eso, que funciona perfecto. Mi siguiente idea para continuar con nuestro proyecto es, básicamente, tú le escribes un número y te lo convierte en Numerize, ¿vale? Así, cuando tengas a tu Product Manager diciéndote, o a tu Product Owner, ¿no? En plan, no, es que este número lo queremos imprimir con letra. Ahí lo tendrás. Y le aplicas lo de las traducciones que mostré en el vídeo anterior y ya lo tienes todo, ¿vale? Es el pack completo. Puedes pasar números a letra en todos los idiomas o puedes hacerlo también directamente en el código, especificarlo también en todos los idiomas y es una maravilla. Vamos, tiene 10 estrellas, pero tendría que tener 2.000. Bueno, eso. Simplemente quería mostrar esto, ¿vale? Que sepáis cómo se representan los números. Obviamente, esta librería es súper ineficiente por razones obvias, ¿vale? Porque no puedes comparar utilizar un número con utilizar un objeto así. Pero para hacer la gracia, pues está bien. Y para contribuir a eso, si queréis, pues eso. Quiero hacerlo del número, así que si queréis ponernos vosotros, pues podéis, ¿vale? Eso ha sido todo. Bueno, si os ha gustado mucho el vídeo, no olvidéis darle un buen like, suscribirte y en esta ocasión, especial ocasión, por favor, darle una estrella, una bonita estrella al proyecto de Engie Hub, ¿vale? Porque siempre ayuda. Si tenéis dudas, no olvidéis que ir abajo en los comentarios, en Twitter o donde queráis. Si os ha gustado mucho el vídeo o queréis apoyar el canal, un cafecillo por aquí, pues siempre ayuda, ¿vale? Eso ha sido todo, un saludo y adiós.